También nos tocó ver la premiere de Machete Kills Ah, ¿eso qué es? Ah, pues la nueva película de Robert Rodríguez que desfiló Otra vez Machete Otra vez Machete, ahora es Machete Kills Se me hace que es puñal tanto Machete Espérate a la tercera parte y lo averiguaremos Desfiló en la alfombra roja, vino Robert Rodríguez y Dani Trejo, su guapísimo protagonista No llegó Tarantino, como nos avisó el productor Ya estábamos ahí con los calzones en la mano y no llegó Tarantino Y sí llegó Eva Longoria y Tarantino llegó unos días después Machete Kills, señores, para los fans de esta parodia de este exceso audiovisual de Robert Rodríguez Créanme que pasa lo mismo que con Gravity 40 minutos te está riendo de buena gana Tiene dos, tres ocurrencias muy interesantes Y de repente la película se cae, pero lo peor es que no acaba de caer Dura dos horas y al final suplicas que ya termine De la parodia inteligente acerca de ese mundo de la frontera Y este héroe México-Norteamericano Se convierte en una farsa, pero excesivamente absurda en mi sentido Comienzan a desfilar un helencazo de gente que se ve que ya no tiene trabajo Mel Gibson Sale Lady Gaga Imagínate nomás Yo tengo una teoría para eso ¿Cuál es tu teoría? Que empiezas con la idea, la historia te está funcionando muy bien Y luego no te sale, pero a fuerza ya la quieres estrenar Entonces le das prisa y le metes Y tienes de dos O dejas el proyecto reposando, no importa Si no importa, si pasa demora, toma otra forma O lo vuelves algo de 40 minutos Que entra en otra categoría, aunque no sea vendible Pero puede ser algo excelente, ¿no? No, bueno, de todas maneras estamos hablando de que Robert Rodríguez nunca se ha caracterizado por ser un buen director Es un director de ocurrencias, es una pálida, pero muy pálida sombra de su amigazo Tarantino Esa hiperviolencia, ese humor negro, pero aquí la verdad está cuenta gotas Todo concentrado en la primera parte y la segunda parte es sufridísima Y vaya, no lo digo yo Sus fans que estaban gritando Dani, Robert Rodríguez Vaya, de veras, al salir de la película dijeron Esto es un asco Amenazan con una tercera parte Machete kills again Pero no creo que se haga Porque esta película yo no Yo no le auguro un buen resultado en taquilla Porque va a correr la voz de que 40 minutos te ríes un rato Y el resto es una porquería ¡Gracias!